Así es, queremos informarle que a esos de las 23 horas con 30 minutos, se nos había informado de un hecho de tránsito, por lo cual se destacó la unidad de 8 con el personal a bordo de esta institución, a lo que es el kilómetro 222, ruta al Pacífico, donde se encontró un carro color gris, marca Mazda, con placas particulares 376 FMJ, el cual quedó volcado frente al Hotel Virginia. Hacele la evaluación correspondiente, el chofer no se encontraba en el lugar, se desconocen las causas, por qué volcó el vehículo. Así mismo se hizo presente también a la unidad de la PNC, la K-104, la que quedó a cargo del vehículo.